... África, ¿tú qué iba a estudiar? Oh, y dice... ...la condición necesaria su venta de un sistema de una solución... ...que es rango de A, es igual rango de A'. ¿Vale? ¿Me está mirando todavía, no? ¿Te he visto Rambo? Yo no sé hacerme mes de Rambo, pero nada más. Dios mío, se defiende. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? David, tú coge A. ¿Vale? A es esto. ¿Cómo calculo el rango de esto? Lo puedo hacer por determinante, ¿vale? Hago este determinante, que sería 3 por 3 menos menos 2 por 1. 9 y 2, 11. Entonces el rango de A es 2, ¿sí o no? Porque es distinto de 0. Y ahora, para hacer rango de A' tengo que hacer este determinante. ¿Sabes hacer determinante o no? De 3 por 3. Sería 3 por 3 por 3, 27 más... No. El caso de darme la contraria. Esto por esto por esto. Menos. ¿Qué le pasa a decir? Da 0. Entonces, si da 0, ¿qué rango de A' es 2? O A' como lo quieras llamar. Claro. Entonces, es igual, pues compatible. Y si te da distinto es incompatible. Yo no te como mucho la cabeza.